Hola y bienvenidos a Beatriz cocina repostería fácil de verano Hoy os traigo unos bollitos que vais a tener hechos en un momento sin necesidad de horno Rellenos de una crema que se hace sin huevos, sin leche, de lo más indicados para llevar a las piscinas, a la playa, a cualquier merienda veraniega porque no necesitan refrigeración y no se estropean Mirad, voy a recurrir a este tipo de bollitos que tienen un sabor neutro y suave y una textura muy esponjosa Los encontráis con mucha facilidad con este nombre, mini bocados o medias noches En este formato están hechos con aceite de girasol, son 8 unidades que hacen 165 gramos Recordad que tenéis por escrito todo lo necesario en la cajita de descripción que hay debajo del vídeo y que en mi página en Facebook, Beatriz Cocina, tenéis todas mis recetas con foto y texto Esta crema pastelera amarilla de relleno que voy a hacer resulta de lo más económica y se ha hecho desde siempre en las pastelerías A día de hoy se sigue usando porque queda buenísima Va a llevar 300 gramos de azúcar blanco medio litro de agua dos cucharaditas de las de tamaño de café con leche de aroma de vainilla pizca de colorante naranja alimentario en polvo y 100 gramos de harina de trigo de uso común Este tipo de colorante lo encontráis en la sección de especias es el que se usa para darle color a los guisos No debe aportar ningún tipo de sabor para eso fijaos en los ingredientes que lleve exclusivamente harina de maíz, sal y colorante rojo Bueno, pues la elaboración de esta crema no puede ser más sencilla Seguro que muchos la recordaréis de haberla probado como relleno de muchos pasteles Necesito que el agua esté caliente Así que en un cazo o en una jarra al microondas, como voy a hacer me la llevo a calentar Y mientras, en este recipiente voy poniendo todo lo demás Mezclo un poco Pierto el agua que acabo de calentar Y mezclo Bueno, pues en cuestión de segundos ya ha quedado hecha Para ahora calentarla Y que la harina haga su efecto y espese Voy a usar un cazo que siempre os recomiendo que sea Vierta de fondo grueso Y capa antiadherente Para que no se peguen este tipo de preparaciones Vierto la mezcla Y ya en la placa Y a temperatura moderada Con unas varillas de nylon Para no dañar la capa antiadherente del cazo Comienza a remover En unos pocos minutos La crema espesa Y comienza a hervir En este punto Apago la placa Y la paso a un recipiente Para que enfríe Ahora debe tener Esta textura densa Y al enfriar Espesará Un poco más Una vez que ha enfriado Y ya con una textura Muy indicada Para relleno Voy cortando Los bollitos Por el medio Para rellenarlos Con la crema Pues así Una buena capa Y tapado Con la otra mitad Me quedo Haciendo el resto Y os muestro El acabado final Un toque sencillo De azúcar glass Tamizada Que podéis comprar Hecha O pulverizarla Con cualquier robot O el molinillo De café Presentados en bandeja Con blonda De pastelería Estos bollitos Deliciosos Rellenos De crema amarilla Que espero Que os hayan gustado Si es así No olvidéis Un like Podéis suscribiros Al canal Y activar la campanita Para seguir Toda mi cocina Y dejar Cualquier duda O comentario Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!